En este 2022, la Administración Municipal Nuestra Esencia adelanta el proceso de caracterización o censo de la población víctima del conflicto armado del municipio de Santiago. Invitamos a toda la población que haya sido víctima por desplazamiento o por cualquier hecho victimizante para que se caracterice y para que a largo plazo pueda tener los beneficios del Estado. Los requisitos para esta caracterización es la presencia del jefe del hogar. Tiene que traer la cédula de ciudadanía y la fotocopia de la misma. También la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad de los que componen el núcleo familiar. Para este agendamiento también se está utilizando la vía telefónica, en el siguiente número, 321-9968-246. 313-684-7918. Recordemos que la caracterización se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Administración Municipal C de San José. No podemos trasladarnos a otro lugar, ya que para esta caracterización se necesita cobertura de Internet banda ancha y esta caracterización será en línea. Los esperamos a todos. Gracias. 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 Gracias.